Hola para todos y todas, yo soy Renato Cuatordio, soy un actor argentino en Río de Janeiro y quería contarles un poco mi experiencia en Río y acá, en el Misti. La verdad es que yo ya había venido una vez a Río de Janeiro con amigos hace como cinco años y recuerdo que desde que llegué, que pensé, yo quiero volver. Desde el primer día que llegué a Río dije, yo quiero volver y quiero volver solo. Desde ese momento que sabía que iba a volver y por suerte acá estoy. Y tengo una historia también con este hostel, con el Misti. Porque me acuerdo que yo estaba con amigos y habíamos ido a un hostel que era una casa que todo muy amable pero andaba muy mal. Y me acuerdo que nosotros pasábamos caminando por acá, por Ipanema, mirábamos el Misti y nos quedábamos tipo, oh, él tiene que estar ahí cal. Ahora que volví a Río de Janeiro dije, ¿a dónde voy? Al Misti. Entonces me puse en contacto con ellos y por suerte me recibieron increíble. Y en el hostel está buenísimo. Yo que vine solo, por ejemplo, me sirvió como para conocer gente, hacerme amigos, conocer gente que es de todo el mundo. O sea, gente que vive en Río de Janeiro, gente que es de Brasil pero no de Río, gente que es de cualquier parte del mundo. Gente grande, gente joven, gente chica. Muchos chicos jóvenes, chicas viajando solas. La verdad que es espectacular. Muy lindo el barrio. Ipanema es hermoso. Estas son una cuadra de la playa. Así que no hay mucho más para pedir para un porterio en Río de Janeiro. Pero que ya está, no tengo que pedir mucho más. Si me quiero ir a Bucios, también tengo el Misti en Bucios. Un hostel todos estos días. Estas son una cuadra de la playa.